Hoy empezamos la Academia de OKT porque aquí en los 91.9 y les tengo un grato invitado chicos, chicas que siempre están aquí en la Academia. Tenemos un alumno nuevo dentro de la Academia. Hoy tenemos nada menos que a Ricardo García. O sea, aquí es Ricardo García. Bueno, ya les subimos el nombre, pero estamos en la Academia de OKT. Sí, sí, hay mucho Ricardo García. Hay mucho Ricardo García. Él es Don Chesina. Bye. Gracias, gracias. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de comunicarme con mis fanáticos a través de aquí, de la emisora que te pone a gozar. OK, that's right. Muchas gracias. Ya lo escucharon chicos, chicas, fanáticos de la Academia de OKT. Hoy vamos a estar con Don Chesina aquí en la Academia de OKT. Así que toda Lima, todo el Perú y todo el mundo te está escuchando, Don Chesina. Primero que todo, gracias por venir aquí a la cabina de OKT de Pone. Gracias a ti. Vamos a estar una hora acá, así que los chicos pueden llamar para conversar contigo. Claro que sí. ¿Está bien o no? Claro que sí, ¿por qué no? Tú le vas a dar los regalos, porque hoy también tengo regalos para los chicos que están escuchando la radio. OK, vamos allá a él, que se lo merezca y se lo gane, le damos el regalo. Listo, ya está acá el rey del tran tran tran, muchachos, va a compartir toda la hora con nosotros aquí en OKT de Pone. Así que, vos casados, que quieren llamar, 621-70-71. Ah, Chesina, amigo, va a responder el teléfono. Sí, un ratito, vamos a responder el teléfono. Vamos a conversar con ellos también. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha tratado, Lima, en esas horas? Súper, súper bien. Estoy bien, bien, bien contento de estar por segunda vez este año aquí en el Perú. Apenas estuve aquí, no hace ni cuatro meses, y fue un éxito total el Chessy Tour 2009 que hice. Ahora estamos en la segunda parte del Chessy Tour este mismo año, y te digo que el apoyo del público siempre ha estado. No importa que estuve varios años sin venir al país, siempre ha estado el apoyo, y ahora lo veo que cada vez sigue creciendo, y ahora pues los jovencitos también les gusta mi música. Vengo a aleitarlos esta vez con, aparte de los éxitos, los clásicos que la gente, ¿verdad?, siempre quieren escuchar, como el track, el sidón, el bocón, pues vengo a aleitarlos con temas nuevos que he estado colaborando con diferentes artistas, ¿verdad?, del género. ¿Cuál es el tema nuevo que lo traen para estar? Ahora tengo un tema que se llama Desde que te perdí, que lo hice Figuring Opi, el coro lo escribí yo, pero lo puse a él a cantarlo para que sonara más bonito, ese es un tema que, ¿verdad?, ya lo tengo de promoción. Aparte de eso, pues tengo el vallenato que hice el video en Ginebra, recientemente pronto va a estar el video corriendo, ¿verdad?, en todos los canales, y aparte tengo muchas sorpresas, tengo muchas sorpresas. Muy bien, ya lo escucharon, la de boca mismo de Don Chessy, así que muchachos, toda esta hora tenemos, es más, vamos a regalar nuestras entradas también de Don Chessy, para acabar en el Chessy Tour también. Claro que sí, tenemos. Así que, porque te cuento que la hora anterior, tenemos un programa dedicado al full reggaeton, en la Roca Sauna, y te va a regalar entradas todo el programa, la gente, ya, mi día, mi día, mi día, no quiero venir a ver a Don Chessy, a Don Chessy, así que hoy vamos a regalar las entradas para que vayan a bailotear conmigo. Claro que sí, la idea de regalar las entradas también es para que, ¿verdad?, la gente que fueron ya a Don Chessy, tuvo el primera parte, pues se den cita de nuevo, y los que no pudieron ir, que vayan, porque va a ser algo espectacular, no se lo pueden perder, y como digo, yo no estoy aquí todos los días, esto es una bendición de Dios estar aquí para mí una vez más. Chessy, a ver, un pedacito, un pedacito, a ver, de tu éxito, a ver, así, un raspeo, un poquitito del éxito, de tra, 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 que es lo que somos, que es lo que somos. That's right.